¿Le quería decir algo? No, simplemente que gracias a todos los amagues que se ha comido este muchacho Es que fue tremendo, que fue tremendo Porque el último se comió todos los amagues del mundo Lo enfrentaron solamente a los que Los que tienen que para y te tienen que saber Perdón, perdonando a todos los que Adolfo que fue maestro, que fue a todos los que quiera Es decir, que somos gente, yo creo, yo creo Que no se puede discutir en este momento Es imposible, hay que ayudar en este momento A la selección y hoy con no se le puede No podemos decir que en este momento atacar a uno que está acá